la vida es un tango buenas tardes como andamos pero buenas tardes así ya no creo que la vida es un tango mira amigos amigos de la vida es un tango hoy tenemos la presencia de esas señoras que andan dando vuelta diciendo nuestros tangos con un estilo particular creo que su vida está hermanada al tango es de estas personas que los cantantes generalmente vamos hacia los tangos para cantarlos esta señora no esta señora trae los tangos hacia su estilo los transforma en su personalidad y los larga no con nosotros y está con nosotros está la señora lucrecia americo buenas tardes gracias por estar en la vida es un tango buenas tardes huyo cómo estás un placer hablar con vos realmente igualmente así que bueno si los traigo sabes por qué los traigo a mí a los tangos porque yo digo yo no escribo tangos no puedo escribir mis tres palabras juntas en un tango pero por suerte yo cuando agarro un tango lo hago mío porque digo lo hago mínimo porque a ver yo nunca voy a saber ni nadie nunca va a saber por qué homero manzi o mero expósito o cualquier autor este escribió lo que escribió nadie sabe a quién ni por qué entonces uno se inventa su propia historia la hace propia y cuando yo canto de alguno de los tangos y son míos los tangos por eso por eso la vida es un tango yo te amé un otoño ya lejano con el fuego azul de mi pasión y hoy traigo tu recuerdo de la mano crepúsculo lontano fantasma de mi corazón y vas caminando hacia el misterio yo salí a tu encuentro y te alcancé yo salí a tu encuentro y te alcancé triste cruzabas por la vida y al ver tu almita herida te acompañé fue un loco amor el que sentí por ti entre mis brazos te vi que agonizabas con mis besos cuánto duró tu amistad y tu amor no lo sé si fue toda una vida o quizás un minuto supremo tal vez tan solo sé que tuviste el valor de encontrar el instante oportuno de huir con mis sueños detrás cuánto duró tu amistad y tu amor no lo sé si fue toda una vida o quizás un minuto supremo yo tal vez tan solo sé que tuviste el valor de encontrar el instante oportuno de huir con mis sueños detrás eso la vida es un tango pero bueno de eso se trata no de eso se trata y viendo que mi radiografía visual ha tenido éxito porque realmente sos así como te como te presenté porque no te he visto nunca personalmente pero me imagino que sos así si tu presencia vocal tu firmeza en el hablar tu seguridad hace de que sos lo que sos ¿no? acá estoy yo acá me presento yo y esta es mi vida entonces nosotros queremos saber de tu vida más que nada más que nada de esa mujer que anda dando vuelta para ahí que tuvo una vida atrás que a ver ¿por qué llegó a hacer esto? si vos me ayudas y te gusta la idea yo voy a empezar a preguntarte cosas de tu vida personal ¿puede ser? pero por supuesto bueno bueno Lucrecia te vuelvo a repetir está con nosotros la cantante de tangos que ya vamos a decir que estilo canta Lucrecia Merico nada menos y nada más Lucrecia naciste en Buenos Aires creo ¿no? así es en capital federal en el barrio de Núñez en la calle Manuela Pedraza entre Arcos y Cuba cerquita de la cancha de Platense ¿un hincha de Platense o de River? de Platense como el polaco como el polaco pero por supuesto por supuesto así que bueno podría haber sido de River porque estaba a 10 cuadras de River y a 8 de Platense o sea que podría haber sido también de River pero no me hice de Platense pero elegiste Platense yo creo por tu manera de cantar pero después te digo después te digo a eso vamos a llegar a ver tenemos una infancia en Buenos Aires en aquellos años no sé si se puede decir cuántos naciste en un 25 de abril pero ya de 1900 que me importa claro pero ya un tiempito vivido donde Buenos Aires era otra cosa ¿no? totalmente sí así es Buenos Aires era otra cosa ¿cómo era ese Buenos Aires de cuando esta nena andaba por las calles ahí? que me imagino que podían ser de adoquines o de asfalto pero iniciando en realidad en realidad en mi barrio o sea por supuesto las calles eran de adoquines como hasta hace 20 años que había calles de adoquines por todos lados no es tan antiguo eso en definitiva porque fíjate que bueno de hecho hay calles de Buenos Aires que le están poniendo adoquines para volver a eso ¿no? pero no es el mismo no, no, no es otro tipo de adoquines pero lo que digo lo que digo es que bueno era lo que tenía de particular Buenos Aires cuando yo era chica que podía jugar en la calle jugaba el carnaval en la calle jugaba con mis amiguitas y mis amiguitos en la vereda andaba en bicicleta daba la vuelta a manzana me iba al potrero a andar en bicicleta o sea lo que tenía de bueno y de particular era que no había peligro y si lo había era bueno era mínimo y si lo había estaban los vecinos que nos cuidaban o sea cuando los chicos salíamos a la calle a jugar estaban las cámaras de seguridad asomadas a la ventana no, más que asomadas a la ventana yo te digo que estaban sentadas en la sillón en la vereda que hermosura que hermosura como yo ahora tomando mate que lindo yo me acuerdo mis vecinas eran así las vecinas de mi barrio cuando yo era chiquita bueno nos cuidaban a todos los chicos así se sentaban a la tardecita a tomar mate y nosotros jugábamos y cualquiera que quería cruzar la calle o quería tenían autoridad para retarnos y nosotros teníamos que obedecer o sea por supuesto yo vengo de esa de esa de esa historia viste hermosa historia realmente ¿cuál era el juego preferido de niña? La rayuela la rayuela explicarnos cómo es la rayuela porque los que están escuchando vos sabés que nos escuchan por todas partes del mundo y de todas las edades así que explicarle a los más chicos qué es la rayuela bueno la rayuela consiste en lo siguiente es un juego que se hace no se necesita ni un centavo para jugar a la rayuela porque justamente es un juego muy sencillito con una tiza se dibuja en el piso se hacen 10 cuadrados alternando 1, 2 1, 2 1, 2 y el último cuadrado es el cielo entonces uno tiene que ir tirando piedritas e ir saltando un pie, dos un pie, dos hasta llegar al cielo la meta es llegar al cielo ese juego es muy particular lo único que hace falta es una tiza y una piedrita es todo lo que nos hace falta para jugar a la rayuela nada más es la vida misma bueno tiene que ver con eso porque fijate vos que la meta era el cielo o sea y vamos y vamos intercalando situaciones de un pie, de dos de un pie, de dos con la imaginación que nos caracteriza a los que de una u otra manera hacemos tango es la vida misma exactamente además no había que tocar las rayas las rayas donde se dibujaba la tiza no había que tocarlas o sea tenía sus particularidades podemos decir que las rayas eran los límites que se han perdido era un digamos era una enseñanza desde un juego muy sencillo y este digamos accesible a todas las clases sociales eso es una idea particular podemos decir usando la imaginación también que cuando usamos un pie es porque es nuestra presencia y cuando usamos dos porque siempre hay alguien que nos acompaña sería algo así digamos simbólicamente representaría eso sí para mí también está qué hermosas épocas ¿no? uff qué hermosa bueno jugaba a la rayuela después en el carnaval jugaba por supuesto jugaba al agua lo que no me gustaba era que me mojen el pelo ah bueno como toda mujer coqueta de esa época coqueta mirá que no mirá que que te tiré una ¿eh? un un vocablo medio ya no usado pero escuchá pero vos sabés que me tiraba me tiraba el agua en el pelo y yo te juro que me daba una bronca me ponía a llorar me enojaba no 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 era espantoso era porque tenía el pelo largo claro y veo que de carácter bastante áspera de abril tengo una hijita de abril que cuando ¿laurina? ya papá querido mío cuando se enoja aguarda que viene el tren exactamente mira como yo digo siempre yo tengo muy buen carácter y muy muy este muy templado pero tengo carácter fuerte o sea en una palabra no me molestes porque vas a conocer la otra parte de mi carácter claro pero por otro lado sos incondicional absolutamente absolutamente y me suena enojarme poco se te nota la manera de hablar sos incondicional y al mismo tiempo sos totalmente fiel a tu pensamiento eso sí eso sí eso sí yo tengo razón hasta que me demuestren lo contrario digamos yo soy abierta a escuchar todo ahora de ahí a que yo cambie mi parecer tiene que ver con que me des digamos me digas cosas que a ver fundamentos que me fundamentes lo que me estás diciendo convenceme claro si vos no fundamentas lo que me estás diciendo que eso fue todo lo que yo pienso no te digo me han convencido más de una vez te digo hay gente que me ha fundamentado cosas y yo dije tenés razón la verdad tenés razón yo estaba equivocada no tengo ningún problema en decir mira yo no tengo ningún problema pero mientras tanto la convicción no se pierde que no se pierde no no para nada pero digo no soy de la gente que te diga que quiere tener razón no porque yo siempre digo lo mismo para qué le sirve que siempre quiere tener razón para que en su lápida diga que tenía razón no sé claro a quién le sirve a nadie unió con mucha razón tal cual tenía una lápida decía tenía razón sí ¿te acordás de tu mejor amiguita de cuando era chica? de la más chiquitita de todas y Patricia Luquez fue mi primera amiga chiquita chiquita después mi segunda amiga fue llamada Irene Amador del colegio primario y mi amiga de la secundaria Silvia Tesoro ¿siguen siendo que la amiga es? no la única que sigue siendo amiga es Silvia Tesoro la de la secundaria que nos volvimos a encontrar hace siete años porque ella me fue a ver un show a Clásica y Moderna ajá yo hacía muchos años que no nos veíamos por supuesto cuando entró yo no la reconocí ella a mí sí porque sabía que me iba a ver a mí pero entonces cuando se me abre la puerta de Clásica yo estaba probando sonido y veo una mujer que entra y me dice buenas noches buenas noches yo soy haciendo lo mío me dice ¿cómo estás? ah le digo muy bien yo pensando que era una mujer que era una mujer de público claro le digo muy bien muy bien le digo bueno gracias por venir me dice ¿no te acordás de mí? le digo me resultás cara conocida pero no no me acuerdo bien entonces me dice qué ricas hacían las lentejas tu mamá cuando me dijo eso ahí se me llenaron los ojos de lágrimas me acordé de la vida entera a eso iba nos pusimos a llorar las dos y no y después ya seguimos siendo amigas ahora nuevamente ¿y de las otras dos chiquitas? ¿no las has buscado? no, no la verdad que no la verdad que no no las busqué no porque creo que la vida nos separó bien porque crecimos y cada una como dice María Elena Walsh vino la vida en tacos altos y nos separó o sea y fuimos creciendo nada más que María Elena nada más y nada menos que María Elena este digo fuimos creciendo tal vez de maneras distintas entonces bueno o hicimos caminos diferentes y cada una tomó su ruta y bueno no nos hemos buscado María Elena Walsh ahora que la nombraste terminó siendo una niña grande ¿no? toda la vida toda la vida fue niña ¿vos creciste? mira la niña mía está más viva cada vez porque yo siempre te digo hay una cosa que es importante para estar en el arte si no tenés tu niño niña interior vivos es muy difícil que te puedas dedicar al arte porque trata de jugar ¿cómo te manejas con el ridículo? ah no le tengo ningún miedo yo soy actriz ¿sabes? yo no le tengo ningún miedo por eso te preguntaba entonces mira en realidad yo digo que cuando yo me subo al escenario a mí me crecen las trenzas porque yo siento que tengo ocho años cuando estoy arriba yo me divierto juego me divierto canto es un juego es como dicen los en inglés en inglés actuar es to play jugar es que yo juego yo me subo al escenario a jugar en serio como hacen los chicos ¿viste? los pibes que se creen Napoleón y son Napoleón o sea que juegan de verdad los chicos claro vos sabés que mi abuelo me enseñó que la vida era un continuo fracaso para poder llegar al éxito vos vivís así que bueno vos vivís así mira yo no sé bien definirlo a eso vos sabés que yo hago las cosas con mucho placer y soy una loca apasionada por lo que hago entonces yo no no espero no busco el resultado para mí estar arriba del escenario ya es la meta la meta es lo que estoy haciendo siempre la meta es lo que estoy haciendo o sea es eso y voy y voy y voy y voy y voy y voy para adelante siempre pero no esperando lo que va a pasar por ejemplo no tengo esa esa expectativa porque la tuve en algún momento de la vida y sé que es frustrante porque nunca coincide con lo que esperas o sea entonces siempre te saca para bien o para mal exacto siempre pasa distinto entonces le digo el disfruto tiene que estar en lo que haces no en lo que pasa con lo que haces yo una vez me pasaba lo mismo hasta que porque yo pensaba que como esa gente va a pagar una entrada para ir a verme yo no pagaría dos pesos para verme entonces cuando dejé de hacerme esas preguntas me di cuenta que tengo que pensar como estás pensando vos ahora ahora en casa tenemos espejo ¿no es cierto? cuando pasas enfrente del espejo además de ver semejante mujer que uno la ve en la foto y bueno desde ya ay que galante es que es real es que uno es sordo pero no es ciego entonces cuando vos ves en el espejo tu imagen que ¿a quién ves? ¿a quién te pareces? ¿a papá o a mamá en el carácter? ¿a quién ves en el espejo? a mi mamá a mi mamá en el carácter a mi mamá pobre papá mi madre tenía ¿qué se dedicaba papá? papá tenía una florería papá tenía una florería Luis ¿toda la vida tuvo florería? toda la vida porque amaba las flores mirá que romántico no me diga que enganchó a la vieja con una flor ¿sabés que sí? claro me imaginé me imaginé mi mamá vivía mi mamá vivía cerquita mi papá tenía la florería en Santa Fe Coronel Díaz mi mamá vivía ahí a unas pocas cuadras y pasaba mi mamá era brasilera y pasaba todos los días por la puerta de la florería mi papá la saludaba al principio y después le empezó a regalar una flor y después la acompañó a la panadería y después no sé qué y bueno chau y entre flor y bollo y bollo y flor y bueno estamos mi hermano yo ¿y a mamá le gustaban las flores o las recibían porque le gustaba el florero? no le gustaba todo las flores y febrero está bien ¿de Brasil de dónde? de Río Grande del Sur del Sur del Sur ¿era Gaúcha? ¿era del campo? era sí era del campo era del campo campesina brasilera a ver contame qué te decía mamá del campo brasilero mira el tema es así mamá era de brasilera de Río Grande pero era hija de rusos entonces era vivía una mezcla rara hermosa mezcla por Dios le contaba que el papá fuera vasco y ya listo no eran rusos y vivían en una colonia alemana o sea y cómo ordenás un ruso porque el alemán es ordenado ¿cómo lo ordenás un ruso que es todo eufórico? y bueno los rusos son muy alegres tienen mucho carácter pero son muy alegres van para adelante con lo que venga o sea también tenía una beta una parte de la familia mi vieja mi vieja era muy romántica porque había violinistas rusos o sea tocaban llegaron de Rusia tíos de mi vieja llegaron de Rusia a Brasil o sea fíjate vos de la Siberia a 48 grados y se pasaron varios de ellos tocando el violín al lado del agua porque no aguantaban el calor adentro del agua no podían aguantar muchos no se habituaron de ellos o sea nunca se llegaron a habituar y bueno te cuento una inferencia familiar yo tengo un hijo viviendo en Ushuaia hace un tiempito y en julio fueron a visitar a unos parientes que tenemos en Corrientes y estaban metidos en el río Paraná en julio los únicos dos él y la señora en julio en el río Paraná y la gente pasaba y les preguntaba si les pasaba algo y no aguantaban el calor en Corrientes en julio por eso me imagino los rusos metidos en el agua exactamente igual en Brasil claro imagínate un ruso de la Siberia en Brasil o sea y bueno yo vengo de ese tipo de familias que son muy resilientes muy fuertes muy alegres pero muy fuertes o sea se bancaron lo que tenían que bancarse digamos ¿y papá Merico de dónde venía de Italia papá era argentino papá era argentino hijo de italianos pero venimos provenimos de griegos o sea mi apellido real mi apellido real no es Merico es Maraicos lo que pasa es que al viejo Maraicos que era mi tatarabuelo en Italia mi tatarabuelo era artista de circo y de la isla de Creta de la isla de Creta pasó al sur de Italia y ahí el viejo Maraicos lo anotaron Merico y de ahí somos todos Merico ¿qué estás esperando para escribir el libro de tu vida? sí alguna vez lo voy a escribir porque es una historia fascinante el abuelo griego pasa a Italia artista de circo le cambian el apellido le cambian el apellido los rusos violinistas sí una mezcla loca muy rara muy loca es para hacer una serie de Netflix y papá y papá era a ver mamá era una brasilera del campo hija de rusos que vivía en una colonia alemana y papá era una especie de niño bien quiero decir era un chico un porteño vago porteño no vago no pero era un porteño muy hermoso de una familia que vivían en un piso en la calle Arenales y Billingurs tenían su quinta en Urlingan su negocio en Santa Fe Coronel Díaz o sea tenían una familia bien digamos era siempre vestidito de clarito de blanco de cremita se dedicaba a la florería porque amaba las flores o sea quiero decir era un personaje muy particular mi papá también muy bohemio muy bohemio muy bohemio lamentablemente murió muy joven murió a los 49 años pero era muy 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 bohemio muy romántico ¿a qué edad te faltó el papá? a los 15 yo tenía 15 ay que edad fea y si la verdad que pudo ¿te acordás de papá? ¿qué sentís además de la tristeza? lo amo lo amo y aparte me enseñó me enseñó en esos 15 años que lo tuve conmigo digo me enseñó muchísimas cosas o sea para mí fue toda una vida realmente porque era un tipo muy sabio un tipo muy hasta ironizaba con su propia muerte sabiendo que se iba a morir o sea fíjate a qué nivel llegaba o sea que es una es una constante con la gente que se le ha muerto el padre joven el padre sin querer o queriendo enseña mucho más que los padres que viven mucho tiempo y sí porque tienen la premura del tiempo se les va la vida y papá sabía que se iba a morir no es que él no lo sabía él sabía perfectamente o sea él no sé si estaba enfermo lo charlaba conmigo yo lo cuidaba mamá iba a trabajar mi hermano también y yo los últimos meses de su vida lo cuidé yo en casa para que hay de comer el mate y todo y él o sea jugaba mucho conmigo y me hablaba de eso o sea yo me hizo acostumbrar a la idea de que se iba a morir claro la naturalidad de la realidad exactamente pero si tenía 15 o sea quiero decir me hizo madurar de una o sea fue como yo lo agradezco porque gracias también a eso yo pude muchas cosas en la vida y puedo muchas cosas en la vida la libertad la seguridad y la fortaleza de carácter exactamente y yo siempre digo que además me dio siempre yo cuento una anécdota muy sencillita siempre yo cuando era chiquita era miedosa entonces yo tenía miedo a la jubilidad como casi todos los chicos bueno entonces por ejemplo mi casa era muy larga de la cocina al cuarto de mis viejos era una eternidad larga la casa entonces yo tenía mucho mi papá para acostumbrarme me decía bueno anda a buscarme tal cosa al cuarto y yo tenía miedo no le decía papá tengo miedo anda yo te miro anda que yo te miro y no te va a pasar nada entonces yo tenía la seguridad de la mirada de él que me quedó o sea quiero decir la seguridad de su mirada todavía la sentís cuando tenés que hacer algo grande exacto la seguridad de su mirada y la incondicionalidad de su amor fueron dos cosas cuando subís en escenario lo es está conmigo tanto mi viejo como mi vieja están conmigo siempre están conmigo viven en mí o sea viven en mí no se fueron de mí es como que están conmigo fueron personajes muy fuertes en mi vida ¿sabes? o sea y a la par me independizaron de ellos muy chica entonces es como que claro yo a los 15 murió papá y yo a los 20 me casé después me divorcié pero a los 20 me casé ¿entendés? o sea fue como que fue todo muy rápido en mi vida todo fue muy muy a los piques ¿viste? y eso estuvo bueno porque me hicieron madurar bien con alegría pero me hicieron una piba fuerte ya desde chica digamos eso eso lo agradezco siempre claro la mejor cárcel del ser humano es la libertad que le da la familia porque entras a la cárcel del mundo y ahí empiezas a tener tu seguridad y tu manejo autónomo sabiendo que atrás tuyo tenés el respaldo de la policía que es tu padre y tu madre exactamente o sea lo que me decía siempre mi viejo era vos en la vida vos en la vida podés hacer lo que quieras pero si rompes algo lo tenés que pagar como corresponde como corresponde o sea hacé lo que quieras pero hacete cargo hacete cargo de lo que hagas o sea no culpes a los demás por lo que haces vos rompes algo pagalo ¿te hacés cargo de todo lo que haces? ¿hasta cuando rompes una relación? sí absolutamente sí no tengo ningún problema yo sé que he sido en la vida una persona y soy una persona muy buena y también he hecho cosas que no estuvieron bien bien de frente ¿hasta cuándo estudiaste? secundario primaria y secundaria secundaria ¿y no quisiste estudiar o no pudiste estudiar? nunca me gustó estudiar nunca me gustó qué parecido que somos nunca me gustó jamás en la existencia humana no me gusta estudiar no me gustó no me gusta ni me gustará no me gusta no me gusta o sea es como que aprendo en la vida y he aprendido en la vida desde otros lugares leyendo charlando viajando por todo el mundo gracias a Dios tuve esa posibilidad de conocer mucho el mundo desde piba entonces se me abrió la cabeza el instinto todo tengo esa cosa de devorarme la vida conocer querer conocer todo entonces bueno por ese lado aprendí mucho en la vida y sigo aprendiendo sigo aprendiendo ¿te costó mucho encontrar a alguien en la vida que te entienda? más o menos más o menos más o menos he encontrado y bueno gracias a Dios encontré quiero decir estuve muchas muchas frustraciones también por supuesto pero pero también encontré así que no me puedo no me puedo dejar no voy a ser desagradecida no me puedo dejar está bien porque con esta personalidad avasallante es probable de que se sientan intimidados ¿no? mira soy una tipa no te voy a negar que soy muy expansiva y muy así pero también tengo el otro costado que soy muy sencilla y muy simple muy 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 demasiado o sea como que no tengo ninguna cosa rebuscada retorcida ni juego al miserio ni juego a nada me imagino la autodefensa de de tu entrega total al principio genera esa impresión y después se se libera ¿no? sí sí absolutamente después te das cuenta que nada que soy o sea siempre digo lo mismo soy simple o sea no tengo no soy rebuscada viste viste que hay gente que parece muy muy este sumisa muy tranquila y son rebuscados o sea juegan al misterio juegan a los enigmas a mí la verdad que ese tipo de cosas no me caben ni un poco porque yo prefiero alguien que me venga a decir las cosas de frente porque yo soy así digo y esos son los peores viste que se hacen los sencillitos los que no viste que perro que ladra jamás muerde tal cual tal cual tal cual tenerle miedo al garronero al que te mira de costado y cuando pasaste te mordió yo te muerdo yo muerdo digamos como si fuera perro muerdo si me hacen algo claro por supuesto por supuesto ¿desde cuándo cantamos o nos gusta la música? mira tenía 5 años y en mi casa no había heladera entonces me mandaban con la olla de aluminio a la casa de las vecinas que para mí la olla era más grande que yo a buscar hielo porque tenían en la vida de las vecinas entonces me iba a la casa yo vivía en pasillo largo que ahora le dicen PH entonces iba abajo buscaba la casa de la ñata era la vecina la que me iba a buscar el hielo y cuando terminaba de llenar la olla de hielo yo me paraba delante de ella y decía posa hay con hay con hay con fele que estamos en la de chile que volve con chile que estamos en la de chile que volve con chile que era una canción en ruso que yo cantaba con mi mamá 5 años estoy viendo la montaña estoy viendo la montaña perfecto y de ahí a ese era el pago de hielo exactamente para mí yo tenía que dar una devolución a eso que me estaban dando y como ofrenda yo cantaba en ruso que nunca supe lo que canté pero cantaba eso y después bueno a los 14 formé un dúo con mi amiga que te digo que me la volví a encontrar hace poco formamos un dúo donde cantábamos en el colegio en los clubes de barrio en las encuentros intercolegiales éramos como las estrellas del colegio ella no ella no ella no ella no se dedicó y después bueno me casé después me divorcié y dejé antes de casarme dejé después cuando me divorcié empecé a estudiar teatro me metí en teatro hice mucho teatro porque estuve en toda la época under del 80 el under de los 80 me lo viví todo después de la dictadura claro y después y después en el 98 me empecé a dedicar al tango o sea 22 años que me dedico especialmente al tango ¿por qué? ¿en el 98 ¿con qué edad? era grande ya está pero ¿por qué? ¿porque el tango te llegó? ¿o porque yo sé que en el tango en la familia había un autor de tangos un tío abuelo había un compositor el tío abuelo Salvador otro tío bueno otro tío abuelo Vicente fue el primer clarinetista de Canaro este y Vicente Salvador o sea que venimos el tatarabuelo el bisabuelo el abuelo el abuelo el tío abuelo todos todos ¿y papá que tocaba? papá tocaba la armónica nunca se animó a tocar en público pero papá tocaba la armónica y hay un cuento muy lindo en la familia porque yo me acuerdo digo en la familia porque nos acordamos todos papá nunca se animó a tocar la armónica en público porque era tímido y no quería dedicarse a la música igual que la hija salió igual que la hija igual que la hija de tímido y tocaba tocaba tenía sus dos armónicas afinadas en distinta una era cromática y la otra no me acuerdo como se llama y tenía las dos en el bolsillo una en cada bolsillo su hermano uno de sus hermanos era abandonionista y tocaba en las cantinas venía a la esquina de mi casa a tocar ese abandonionista mi tío y papá lo escuchaba estábamos a tres muros de distancia de la cantina con lo cual se escuchaba absolutamente todo entonces papá salía con un banquito y sus armónicas al patio de mi casa y lo escuchaba a su hermano que estaba tocando y lo acompañaba desde el patio eso viví yo desde toda mi infancia o sea es una película de costurista en eso o sea vos sabés que no es tan a mí no me sale tan tan del del molde yo me lo pasé toda mi vida yendo al asado con mis amigos que iban a guitarrear comía rápido y me iba y me sentaba afuera atrás de un coche escondido con heladas de cero grado y menos a escuchar como cantaban toda la noche mis amigos porque yo tenía miedo de que me llamaran a cantar mirá mirá igual parecida a la historia mirá mirá vos ¿viste lo que es? mirá que curioso que coincidencia el famoso pánico pánico escénico exactamente a los 42 a los 42 me di cuenta que era un estúpido ayer estaba recordando tu casa mi casa por tanto de la luna se aburre esperando sedrón por donde el tiempo se perjuvó en pasar y al ver que nos pusimos viejos y estamos tan solos siento un pas en tu piano llorar y me pongo a pensar si no lloro de amor que era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor y una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo se llama nuestro amor todo el amor se va mal lo que pudo luchando vencer una casa era pobre otra rica fácilmente se explica que no pudo ser así por el recuerdo lloro tu casa mi casa tu amor que está marchito en un estuche de oro mi amor que al fin de darse se quedó sin brazas y al ver que nos pusimos viejos y todo fue en vano siento un par en tu piano llorar y me pongo y me pongo a pensar si no lloro el amor la era que apaga la ojera y el cielo y el amor y una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo se llama nuestro amor que no pudo y el amor se acuerda y el amor más duro que pudo luchando vencer una casa la pobre otra rica fácilmente se explica que no pudo ser una casa la pobre otra rica fácilmente se explica que no pudo ser cantar no estúpido no llegó su momento a los 42 mira yo quiero que la vida como arrancamos el tango en el 98 bueno en el 98 iba caminando por la calle Tamis en Palermo Sojo ahora era Palermo Viejo iba caminando por la calle Tamis y vi un cartelito que dice taller de repertorio de tango para cantantes yo entro entro sin pensar así como te lo estoy contando te podía contar una historia mucho más te llamó te llamó y le digo a la chica que estaba en el escritorio le digo yo quiero hacer ese taller pero yo no soy cantante le digo y tampoco canto tanto prefiero hacer ese taller Tamis me dice no importa yo te hago una cita con el maestro yo había estudiado canto a los 15 años porque había una historia ahí frustrada de canto es una historia muy larga yo ya había estudiado canto a los 15 entonces voy llegue al día me encuentro con el maestro Mario de Carlo que era el maestro entonces le digo bueno le cuento un poco me dice bueno ¿qué tango sabes? le digo sé cantar un solo tango maestro le digo me dice ¿cuál sabes? le digo las 40 bueno me dice dale canta ¿en qué tono? qué sé yo bueno a ver con el puto de la vida apretado entre los labios entonces agarra agarra el tipo me dice debes estar en sol tal cual es el tono que me quedo para siempre empezó a tocar lo canto cuando termino de cantar me dice pero piba vos cantás digo sí ya sé maestro que canto le digo ya sé y me dice porque además en las obras de teatro cantaba entonces me dice me dice a vos lo que te hace falta es fogearte como cantando y sí me dice bueno ¿sabés tres tangos? no le digo maestro el único tango es este bueno me dice aprendete tres y yo te llevo a uno de los lugares donde yo laburo a cantar bueno le dije entonces aprendí tres tangos ¿cuáles eran? y a las doce y a las doce me llevó a un lugar de San Telmo donde él laburaba y me acompañaba él y el guitarrista Raúl Carneque fue uno de los últimos guitarristas de Rivero o sea para que te dé su idea no me acompañaba nadie ¿qué tangos eran? ¿qué tangos eran? canté las cuarenta muñecas bravas y Atenti Pebeta ah nada más y nada menos esos tres tangos canté con Atenti Pebeta Atenti Pebeta y la personalidad suficiente entonces bueno agarro y canto eso bueno fue maravilloso y bueno y ahí empecé 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 me dijo mirá me decía el maestro vos tenés que ir a cantar todas las noches a donde te dejen vos tenés que buscar a donde cantar y vas y cantás un tango y así te vas a folgar así fue empecé a hacer eso yo canté en cada tubulio que yo no te puedo explicar lo que ya no te puedo ni explicar lo que era la manera hasta que claro me fue hice la residencia en el tango digo yo hasta que un día él laburaba en el Bar Sur y me dice bueno ya está habían pasado tres meses con él entonces me dice venite al Bar Sur así te hago cantar en el Bar Sur entonces fui y empecé pero ahí había público en serio ahí ya no era una peña un boliche un tubulio ahí pagaban para ir a ver a los cantantes exacto entonces me invitaba la mujer del que cantaba me invitaba a cantar tres, cuatro tangos y ahí yo iba y cantaba iba dos veces por semana y cantaba y a la par seguía yendo a todos los lugares donde me podía cantar digamos a todos lados un día después pasó el tiempo ese mismo año esto fue empecé en abril a fin de año me contraté tuve el primer contrato para el primer festival de Buenos Aires tango y para un ciclo de la Secretaría de Cultura de la Nación que se llamaba Las Voces del Tango que juntaban artistas famosos con artistas emergentes y después tuve mis primeros contratos así que estaba fecha de la vida y a partir del año siguiente bueno empecé a hacer shows empecé de a poquito a hacer shows con un compañero y en el año 2000 habían pasado dos años un día voy a a una visita guiada que se hacía en la Botica del Ángel que era la casa de la Leumann y yo lo que no sabía era que él era el que hacía de guía en la botica entonces me encantó ya me impresionó yo fui como público o sea fui pagué mi entrada como todo el mundo yo fui a conocer la Botica del Ángel entonces empecé a caminar con todo el mundo en un momento dado había una letra del tango cambalache pero en positivo entonces yo en un momento que se tomaba un café en la visita me acerco a Bergar y le digo escúchame Eduardo le digo yo vi la letra de cambalache en positivo le digo a mí me gustaría hacerla yo soy cantante le digo ¿me la puedo copiar? ah me dice ¿vos cantás? sí le digo y yo la voy a hacer cantar había como 150 personas había habido un show de tango de la gente cantaba o sea cantantes bueno le dije yo yo no me lo esperaba aparte estaba así nomás estaba en la vista guiada entonces me llama y me dice bueno ¿cómo te llamás? le digo Lucrecia bueno me dice Lucrecia ¿qué vas a cantar? le digo atente pebeta me dice bueno ¿te vas a subirme en aquella escalera? ¿vas a bajar la escalera cantando? y si encontrás una pebeta te doy un premio bueno le dije yo entonces como yo eso ser actriz eso me ha ayudado mucho obviamente supuesto entonces bajo la escalera cantando me fue bárbaro me dice ¿qué otro tango sabés? tal tango bueno me dice cantalo y me vuelve a pedir otro tango cantalo bueno listo y ahí ya me senté seguí tomando el café bueno barro muchas gracias me dijo bueno por favor le dio un placer cuando llegamos al final cuando llegamos al final de la visita del recorrido él se sentaba con toda la gente en un living entonces me dice me pregunta a mí le dice Lucrecia ¿vos sabés como dos extraños? le digo sí Eduardo porque es el tango que a mí me gusta no sé ah mira qué bueno le digo sí lo sé lo sé le dice bueno ahora lo vas a cantar bueno bueno le digo entonces le dice al público a toda la gente le dice ella es Lucrecia como ustedes la escucharon cantar sí dice la gente sí sí bueno dice ella hoy vino como público lo que no sabe es que a partir del sábado que viene va a trabajar conmigo yo casi me muero pero casi me muero ahí mismo impresionante empecé a temblar yo me acuerdo que me corrió como todo un frío empecé a temblar se me caían las lágrimas yo no daba crédito a lo que estaba pasando las causalidades de la vida claro entonces están todos están todos y me dice dame tu teléfono cuando me digo me dice dame tu teléfono y yo bueno le doy el teléfono me dice mira dice yo te voy a llamar porque el viernes tengo un evento y dice vamos a ir a un evento y yo bueno yo me fui ahí con una felicidad total y a la par con una cosa de pensar quién sabe si me va a llamar o sea qué sé yo entonces bueno el jueves suena el teléfono el jueves en mi casa me dice ¿está Lucrecia? si soy yo me dice Vergara te habla ¿qué haces? me dice ¿cómo te va? me dice escúchame una cosa mañana a tal hora te paso a buscar con un remix ¿podés? me dice vamos a ir a hacer a hacer un show en una fiesta en tal lado con tal gente bla 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 a partir de ahí trabajé ocho años con él toda la semana ¿qué te llamó la atención de él que te arrimaste? no yo quise conocer la botica del ángel porque era mítica o sea era todo lo que yo sabía de la botica del ángel que era un espacio que él había creado en otro tiempo que estaba en otro lado primero en la calle Lima después se mudó la calle Lima en España y siempre yo conocía la historia entonces quería quería ver de qué se trataba ¿viste? que ese lugar tan pintoresco ¿viste? pero de él ¿qué te llamó la atención? bueno de él bueno de él que era el creativo del tango o sea para mí la creatividad en el tango fue Gargadeleumann o sea pensar que él hacía cosas que no hacía nadie normalmente los programas eran que los cantores tenían que tener un bozarrón un caño tremendo y cantar y nada más él creó otra cosa o sea él creó un programa donde hacía que los artistas plásticos más renombrados de una época pintaran telas y vistieran a las artistas que cantaban en el momento que iban a cantar armaba los shows en el momento bueno era un gran descubridor de cantantes pensá que el programa de Susana Rinaldi ni más lejos empezó a cantar por Gargadeleumann ¿era improvisado o no? era un sabio o sea él por ejemplo él te decía teníamos la reunión era un gran logista o sea él juntaba gente hacía unos eventos muy especiales donde juntaba embajadores con artistas plásticos con directores de cine hacía una mezcla hacía un cambalache una mezcla de todo y público y público que pagaba una entrada por supuesto o sea es una cosa muy particular y nosotros hacíamos el show pero por ejemplo llegábamos y no sabíamos nunca lo que teníamos que hacer entonces llegábamos y decíamos bueno me decía ¿qué vas a cantar? ¿qué querés cantar vos hoy? está fulano me engano y a su pano le tenés que cantar a fulano me engano y a perengano bueno yo canto esto esto y aquello bueno o me decía ¿qué tenés con tal temática? tales tangos le decían y lo mismo le preguntaba a otros que tal cantaban también entonces decía bueno vos en el momento tal que vas a subir a la escalera vas a hacer tal cosa vos en tal momento vas a venir de tal lado y vas a hacer tal otra vos en tal momento vas a ver cuando yo diga tal cosa a ver no le preguntes dos veces porque no tenía paciencia se enojaba o sea era pa 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 y yo particularmente yo como hacía tangos reos yo era como la extensión de él porque era muy divertido y le gustaba divertirse mucho entonces de repente me decía Lucrecia ¿qué le decía? ya estábamos actuando ¿no? pero yo no sabía lo que le iba a decir entonces me decía ¿qué pasa Eduardo? le decía yo y me decía mira mira quién está ahí y yo le decía no te puedo creer yo no sabía ni de quién me iba a hablar le decía yo no te puedo creer y le decía que te arruinó la vida yo ya lo vi ya lo vi pero quería disimular le decía yo quería disimular entonces decía anda anda me decía anda y decide adelante de todos lo que te hizo entonces yo iba y le cantaba ¿qué querés con ese loro? por ejemplo adelante de todos una improvisación divina entonces no te quitaba la espontaneidad claro cuando terminaba el tango yo me enteraba que al tipo que le había cantado por ejemplo era el embajador de Ucrania claro ¿entendés? o sea y yo en inglés le decía me largaste sin decirle hasta la vista no tenía ni idea no tenía ni idea yo no tenía ni idea quién le estaba cantando o sea entenderme haciendo o de golpe llegaba alguien y decía anda decíle anda Lucrecia decíle y viste y de golpe me decí la palabra en un tango ¿qué hice yo? o sea que con Fergara Leumann hiciste un máster 8 años así que imaginate vos que me preguntaste y yo tenía miedo al ridículo claro es imposible Lucrecia creo que vengo ya casi todavía no bueno yo empecé esto hace en una radio cuando tuve la suerte de que un hombre me dijo hacer algo en la radio hace mucho tiempo que yo no no tenía ni idea lo que es esto recién empezaba a cantar y demás y bueno hice un ciclo de la vida es un tango hablando con gente normal de la calle y hacíamos esta charla pero no con gente de tango sino con gente normales gente de a pie remisero camionero plonero bailarán de tango cantante había todo y después empecé esto por internet hace ya un añito más o menos un poquito menos un poquito menos y he hablado con todos con todos los que quiero hablar gracias a Dios son muy pocos los que se han negado y si se han negado por algo lo han hecho y estoy agradecido que se hayan negado tal cual porque la franqueza ante nada y cada vez que hablo con una mujer es un deleite ¿por qué? porque no tengo que hacer nada porque hablamos mucho claro es una es una es como ir en una ruta cuesta abajo tú vas mirando el paisaje porque porque la capacidad que tienen de hablar y no es en desmedro al contrario la capacidad que tienen de descifrar no hace falta de que uno les pregunte cositas para que pinten ¿por qué? porque se trata de que la vida vean los demás vean lo que vos estás diciendo ¿me explico? exacto y tenés tanta tanta variedad para contar tanta variedad para decir tu vida que la vas pintando la vas pintando de una manera real que uno la va viendo y eso es lo bueno como cuando uno canta un tango tal cual tal cual una vez en un libro un pintor un pintor un gran pintor argentino me acuerdo que me regaló un libro y me dijo a la pintora de Buenos Aires claro un pintor me puso la pintora de Buenos Aires me encantó pero bueno acá viene acá viene ahora lamentablemente yo te tengo que ir acortando porque si no vamos a estar tres días hablando de tango o cuatro claro y nos va a faltar todavía y tengo que ir contándote y ahora viene con hablamos hablamos de todo muy bonito pero yo veo que sos sumamente incoherente absolutamente por suerte está bien o sea que racionalmente tenemos mucho que desear hay algo que uno canta tango y hay tangos hay tangos callengue tango canción tango salón tango propiamente dicho del 60 y 40 la vieja guardia melódico romano exactamente y yo te veo a vos y te veo y bueno primero no te veo a Torranta no te veo a Aragana no te veo qué sé yo no no te veo no te veo mugrienta te juro que no me daño claro no te veo abandonada no pero cantás tango reo y bueno lo que pasa es que el tango reo es un amor explícame un poquito porque reo es eso la primera vez la primera vez que a mí me gustó un tango vivía mi papá todavía yo escuché escuché tangos y me empecé a reír entonces yo le digo a mi papá ¿qué? ¿cómo? ¿qué hiciste? ¿qué son estos tangos? y para mí tango era un emboleo o sea así hablando mal y bien porteño yo se me aburría con el tango imagínate era piba tenía 14 que me iba a gustar el tango entonces decía no me gusta pero ¿cómo me gusta esto? era un disco que se llamaba tangos reos de Elba Verón o sea yo me viste amé a Elba Verón porque bueno me encantó y ahí quedó fuera la única vez en la vida que me había gustado el tango cuando yo agarré los tangos agarré acá el camino de cantante de tango me fui directamente al tango reo sin pensar o sea porque es lo que más me llamó la atención lo que más me gustó ¿qué es el tango reo? el tango reo es un tango que tiene palabras en un fardo son tangos que se hacían para los espectáculos de la revista en los años 20 en los años 30 por eso el corte es irónico humorístico lenguaje simple músicas que simplemente acompañaban la letra es una cosa que decían las actrices en los espectáculos de la revista o sea se hacían especialmente para eso fundamentalmente tienen humor tienen humor e ironía eso es lo que tiene el tango reo en un lenguaje simple y me solo un fardo es meterse al barro exacto tenme los pies en el barro cuando cantas tango reo cantora solamente o también cantantes mira para mi el término cantora y cantante yo digo cantor es para mi para mi la pregunta iba por otro lado perdoname porque creo que me entendiste mal por la voz por el tipo de cantaban únicamente mujeres o varones también el tango reo a eso iba mira no Rivero Rivero ha cantado mucho reo Rivero tiene discos grabados tango reo milongas rea Jorge Viral milongas reas o sea este Goyeneche no se dedicó tanto al tango reo hacía algunos tango reo pero no no se dedicaba o sea Rivero cantaba más tango reo Rivero ¿el tango reo va en la letra o en la manera de decirlo? en la letra está todo el tango reo en la letra está todo pero tenés que saber interpretar esa letra obviamente tenés que saber contarla y tenés que saber exactamente tenés que saber palabra por palabra lo que estás diciendo hoy en día sí perdón perdón es por eso que en el extranjero no se canta tango reo mira yo fui hace cinco años cuando me mandaron a Italia a la Expo Milano para representar a la Argentina que tuve esa dicha me acuerdo que que canté algunos tango reo y yo o sea imaginate que la gente no entendía era en italiano alemán era de otros países la gente y este y sin embargo hubo tango reo que canté un par de tango reo que se divirtieron mucho yo no sé si divertían por mi cara por mis gestos o por qué pero se los veía reírse o sea no sé y cuando terminé el tema se decía ¿de qué se reían? también es cierto que el italiano en sí es muy parecido al castellano sí pero el lunfardo va a tener que explicarlo ni hablemos ni hablemos el lunfardo el lunfardo para vos ¿está incorporado en vos o es algo que se mete únicamente en las letras de los tangos? no en general se mete en las letras de los tangos yo no hablo demasiado de lunfardo tengo algunos términos que tenemos casi todos los porteños distintos de lunfardo viejo, nuevo del medio o sea algunos términos que usamos todos pero no no soy una persona que habla en lunfardo particularmente yo cuando me meto en los tangos me meto en la historia y ahí soy el personaje de la historia ahí sí pero pero si no no en mi vida normal no en mi vida común no sé en el hecho de hablar en mi familia ¿quién es la verdadera Lucrecia? ¿la que se mete en el tango reo o la de la vida normal? mira hay una cosa que dijo una vez Tato Pabloski el gran psicoanalista psiquiatra psicodramatista que un artista es verdaderamente cuando se sube al escenario pero es la persona es la persona o sea aparece la persona cuando se sube al escenario ¿por qué? el real es cuando uno lo ve arriba del escenario pero claro yo analice mucho eso y en realidad eso pasa porque uno arriba del escenario se anima a veces a decir cosas que abajo no se anima ¿por qué no? no porque arriba del escenario te cubre te sostiene y te cubre el arte y todo puede ser una broma y todo puede ser una broma en cambio en la vida real uno tiene un comportamiento social lógico o sea tenemos todos un comportamiento social tenemos más límites es obvio o sea tenemos más filtros más límites porque bueno convivimos en sociedad y las personas entre comillas normales bueno nos comportamos de una determinada manera pero ya pasamos por la molestia en la cultura o sea ya pasamos por ahí pero lo que digo es que arriba del escenario uno verdaderamente es uno porque te divertís podés decir cosas que a lo mejor ya te digo en la vida no las podés decir porque por ahí dirían ay mirá lo que dice o mirá que tonta que te está diciendo y arriba del escenario causa engajos y uno se divierte que se yo Lucrecia ¿cómo la llevas con la transformación del tango? muy bien o sea yo creo que es lo que hace el tango de ruptura es lo que está haciendo que el tango esté cada día más vivo más presente y cada vez haya más orquestas de chicos jóvenes chicas jóvenes que se interesen por el tango cada vez yo canto mucho en las milongas y te digo que en las milongas se baila tango electrónico o sea el tango electrónico fue como la bisagra que yo creo que arrancó con el tango de ruptura ¿el tango electrónico o es tango con música electrónica? no para mí es un bandoneón con aire o sea en una en una música con aires de tango ¿no? o sea tiene aires de tango está bien pero se llama tango electrónico pero bueno pero la definición exacta no vendría a ser esa exacta está bien ¿y cómo la llevas con el cambio de vida? en este momento mira en el primer mes estuve con un estado de contemplación parecía una budista me quedé sentada como el Buda yoga pura yoga pura todo lo que pasaba quería sentir lo que estaba pasando vivirlo mirarlo vivirlo tal cual era no taparlo no hice nada el primer mes a partir del primer mes de abril ahí arranqué empecé con los talleres por Zoom yo de talleres de interpretación de tango bueno empecé con mis alumnos a dar talleres por el Zoom empecé a renovar mi repertorio empecé a armar espectáculos para cuando se pueda empecé a tomar mis clases de técnica con Magdalena León que sigo tomando clases siempre en fin empecé con todo empecé a hacer hice un ciclo de dos meses y pico de cada día me filmaba diciendo una poesía porque rescaté ese amor mío por la poesía yo estoy formada en la poesía en el teatro por María Rosa Gallo con lo cual tengo una escuela nada menos tengo una escuela de poesía digamos y bueno y rescaté hice otras cosas también bueno canté en esas en esas ventanitas junto con un montón de cantores cantoras participé en varias de esas movidas que me convocaron ¿crees en la fuerza y en la identidad de cada palabra? sí creo que hay que cuidar cada palabra que uno dice uno tiene que cuidar cada palabra que uno dice ¿y de qué manera lo dice? exactamente porque hay energía la palabra es el vehículo de la energía tiene nombre propio exactamente yo te voy cortando Lucas porque te vuelvo a repetir es cada vez más alta la loma y yo voy cada vez más cómodo para abajo entonces claro ¿viste? la comodidad vamos a seguir charlando hasta pasado mañana la comodidad la comodidad me incomoda contame contame un poquito qué vas a hacer el 30 de octubre bien llegamos al momento del debut esto sí que es un debut el 30 de octubre a las 22 horas debuto con mi primer streaming mira como lo digo streaming streaming debuto con mi primer streaming en vivo 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 no falso vivo 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 voy a justirarme a la pileta ahí lo hago desde la bohemia desde el café con charla bohemia que queda en caballito transmitido por la plataforma wama con doble b punto live live o sea con b corta wama punto live ahí ya están en venta las entradas si entran a wama punto live ya están en venta las entradas desde el primero de octubre me van a encontrar a mí dice lucrecia americo re encuentro ahí me van a encontrar y yo voy a estar muy feliz de que me acompañen porque tengo como una emoción y unas ganas de que llegue el 30 de octubre que no te puedo explicar estoy como los chicos ¿cómo pensás que te vas a llevar con el streaming y no tener público y parece que uno le habla a nadie ¿cómo pensás que te vas a llevar con eso? mira yo creo el tema yo me encierro mucho en lo que en el canto en lo que canto yo me encierro mucho en las historias en el momento que estoy cantando a mí no me importa nada yo estoy en la historia yo canto ahora ¿qué pasa cuando termina el 31 de octubre hablamos? si hay un terremoto que espere claro yo después te cuento yo no sé cómo va a ser o sea yo sé que cuando estoy cantando no me importa nada ahí no me importa nada pero en definitiva bueno cuando uno va no tengo mucha experiencia en haber ido a programas de televisión y a pocos pero a los que fui es así o sea cantás en un programa de televisión están las cámaras y cantás y cantás ¿alguna vez te dijeron elegí entre el tango y yo? sí por eso por eso tardé tanto en volver ¿qué hiciste? no no entre el tango y yo no o sea desde que empecé con el tango no entre el canto y yo yo cantaba otro género entre el canto y yo sí tenía 17 años y elegí mi casa porque tenía 17 años y no tenía donde ir pero dije yo voy a ser cantante y acá estoy ganó ganó el canto y si hay alguien que está con vos ¿te pide que elijas? en la música ya está ya elegí alguna vez para que vaya sabiendo ya con él claro o sea en realidad nadie nadie que te quiera bien nadie que te quiera bien ¿encontraste quien te quiera bien? sí me alegro me alegro muchísimo porque tenés una una has sido tan amable tan agradable perdón hablar con vos tan suelta tan abierta tan transparente que mereces una persona igual al lado y gracias y como es y creo que que sos lo que decís no has pensado no has pensado en ningún momento lo que estás diciendo eso absolutamente eso quiere decir que lo tenés incorporado eso quiere decir que somos muy parecidos como verás sin conocer sin conocer yo he descifrado bastante tu personalidad eso no quiere decir que yo sea psicólogo sino que me fundí tres veces y aprendí a mirar entonces entonces me agrada muchísimo que gente como vos con esta claridad esté haciendo un tango raro no reo raro y al mismo tiempo lo defienda y al mismo tiempo crea que es lo real que a ella le sirve y que a los demás le gusta y sé que no te equivocás entonces la convicción hace al éxito y vos sabés que te vuelvo a repetir la vida es un una sucesión de fracasos para llegar al éxito y como la vida es un tango ha tenido la la gratificación y te diría que es una de las charlas que mejor la he pasado porque bueno muchas gracias porque te he ido descifrando sin conocerte solamente haberte escuchado alguna vez te he ido descifrando y me doy cuenta que es la gente que hace falta dentro del tango que diga blanco cuando es blanco negro cuando es negro gris cuando es gris y me gusta o no me gusta y eso hace falta ¿para qué? para que los que vienen de atrás los chicos se den cuenta que el tango es una manera de vivir entonces yo te pido para ya para despedirte y correrte porque si no te corro no paramos más que me digas algo para los que vienen de atrás y a ver ¿qué es para vos el tango en tu vida? el tango es una pasión en mi vida es una pasión absoluta yo creo que la única manera de poder estar en este camino del arte yo te diría en el tango y abarcaría al arte en general es sentir pasión por lo que haces y nada más o sea no estés nada sentir poné todo en lo que haces todo en lo que haces y la vida te va a ir llevando la vida te va a ir llevando no, no es así dejate llevar aflojá poné tu pasión ahí y no no estés mirando a ver cuál es el resultado a ver qué me conviene no mires lo que te conviene hacé lo que tenés ganas de hacer o sea metete con alma y vida en lo que te gusta y vas a ver que la vida te va a ir llevando por lugares que te van a hacer feliz eso es lo que podría decir misión cumplida porque transmitís en cada palabra lo que acabas de decir bueno me alegra y te agradezco Gullo yo quiero agradecerte tu generosidad porque de verdad no nos conocemos de verdad y la verdad que tuviste una apertura hacia mi persona muy inmediata y yo te lo agradezco muchísimo realmente que me brindes todo un espacio para que podamos charlar y que yo te cuente tantas cosas y que podamos intercambiar y que pueda contarte que voy a hacer un streaming y todas las cosas que dijimos sos una persona muy generosa y yo te lo quiero agradecer porque se agradece mucho la generosidad de la gente de verdad te lo digo de todo corazón que lo agradezco sinceramente muchísimas gracias Lucrecia simplemente que tenemos el mismo amante que es el tango compartimos entonces pensamos igual pensamos igual y personalmente en la personalidad no personal como persona sino en la personalidad nuestra somos muy parecidos entonces ayer fue mi cumpleaños así que lo tomo ¡ay! ¡feliz cumpleaños! muchas gracias lo tomo como regalo de cumpleaños esta charla porque realmente me ha gustado mucho a mí también no te olvides nunca Lucrecia que la vida es un tango lo sé lo sé gracias hasta otro día nos vemos te mando un abrazo muy fuerte saludos a toda tu familia gracias igualmente gracias que sigas rea chau chau hasta luego chau gracias chau 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 Gracias.